Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora como sabemos la final mundial del Hot Wheels Legends Tour 2024 ya es inminente y la puede ganar este ciudadano español con su Volkswagen Beetle y bueno, ya están quedando pocos días para conocer que automóvil, que coche va a formar parte del Hot Wheels Garage of Legends y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca especialista Nautitos Daycats de Mattel, o sea Hot Wheels celebró una versión más de su Legends Tour Spain and Portugal en Cartagena, Murcia a finales del reciente mes de septiembre y bueno, un evento local pero de envergadura mundial que busca que un coche de verdad se transforme en un coche de colección miniatura y bueno como sabemos esta misma página web Carandrever España formó parte del jurado compuesto por cuatro personas que eligió a El Bicho de Santigracia como representante de la península ibérica para que participe la semifinal mundial que se sabe se va a celebrar el próximo día 12 de noviembre y bueno, ese día el evento se va a retramitir online desde las 6 de la tarde en hora de Estados Unidos el miércoles 13 a las 3 de la mañana siendo en España, donde es esta misma página web Carandrever España y siendo acá, si no me equivoco, las 7 de la mañana y bueno, a través de las cuentas de Hot Wheels de YouTube, Instagram, TikTok y Facebook y bueno, ahí se van a elegir a solo 10 coches de un total de 10 ganadores no, 23 ganadores regionales para que pasen a la gran final y bueno, aquella gran final te vendrá lugar también en Estados Unidos el próximo día 16 de noviembre y se van a poder ver en los mismos canales el sábado 16 desde las 6 de la tarde siendo las 9 de la mañana en Estados Unidos y bueno, es por ese entonces cuando se sabrá si Santi Gracia es el ganador y bueno el Volkswagen Beetle de Santiago Gracia es un automóvil único creado artesanalmente durante 5 años y bueno un coche que vino precisamente desde México y que salió a buen precio ya que costaba mucho regularizarlo y bueno, decidió llamarlo el bicho ya que sus hijas así definieron este proyecto y bueno en una entrevista con este mismo, Santiago comentó precisamente a esta misma página web o sea, carácter en España que tiene todo lo que se ve del Beetle transformado que posee un significado y que no está puesto porque sí, bueno es el caso del número 69 que aparece en diversas partes de su carrocería y alude al año de su nacimiento o el alerón de la parte del techo que es procedente de un rover modelo 75 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao